Hey yeah, hey yeah, darte un besito en la boca Son tus ojos que me alocan, son tus manos con las mías Y esa voz que me hipnotiza, me susurra y me da vida Quiero que sepas que he enviado, mi corazón te pertenece Ven y toma de mi mano, soy el héroe de tu historia Siempre estoy en tu memoria acá Rosar tus manos, tu piel y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré No, no, rozar tus manos, tu piel y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré Oh, no, y te amaré hasta el amanecer Rosar tus manos, rozar tu piel No, no bendadiera otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te queréis Gracias.